Este tipo de operación está aconsejada cuando hay que sustituir tejidos o tendones en la zona del hombro. El material con el que se realiza el injerto médico es un parche de piel de cerdo, con el que se asegura la compatibilidad con los pacientes. Eso es lo sorprendente. En Europa utilizamos dermis porcina, en Estados Unidos se utilizan dermis humana, pero es tejido dérmico, es piel, como la que utilizamos nosotros, es un tejido resistente, la que tenemos nosotros es un tejido resistente, que tiene además pocas células, poca respuesta inmunológica, y que cumple el cometido de no ser elástica. Cuando nosotros ponemos un injerto nos interesa que lleve muy pocas células, porque cuando más células lleva, más señales que dicen al organismo que es algo que no es suyo. Entonces, si nosotros metemos un tejido con poca celularidad, la respuesta inmunológica es menor, el rechazo es menor y por lo tanto la aceptación de tejido es mayor. El requisito de este tipo de intervención es que los pacientes sean muy jóvenes. Es una técnica muy exigente, dura de recuperación también para el paciente, y que solo se puede realizar en pacientes jóvenes con una lesión muy específica. Nosotros calculamos que en una población como la que tenemos en Guadalajara, a la que damos atención de aproximadamente 250.000 habitantes, pues no más de 10 al año podían ser candidatos a esta técnica. Esta intervención pionera abre la puerta a que la técnica se pueda utilizar para otro tipo de operaciones. En Europa ya se ha realizado en 20 ocasiones.